Muy bien, tarde pero llega, tarde pero siempre llega, vamos con las predicciones para los arianos, 25, la gallina, cuello, salud mal, amor también, las preocupaciones por lo laboral inciden en el ánimo y en la salud, trate de ser más optimista, vamos a Tauro, que es el Géminis, 65, el cazador, periodo constructivo y provechoso desde el punto de vista profesional, en el amor habrá discusiones, Géminis, salud bien, amor mal, muy bien, cáncer, 86, el humo, salud mal, amor bien, deberá controlar los impulsos para no comprometer la situación actual en el ámbito laboral y en el amor bien, muy bien, bien, mirá, Zafa, Tauro, 19, el pescado, un ingreso extra le traerá alivio y nuevas iniciativas, podrá invertir en su tiempo y dinero en algo que decía hace tiempo, salud bien, amor también, fantástico eso, Leo, 35, pajaritos, salud bien, amor mal, posibles situaciones confusas pondrán a prueba la solidez de la pareja, bien, seguimos, ¿Qué pasa con Virgo? 37 para ellos el dentista, salud mal, amor, bien, al mediar la semana podrá cerrar algún negocio o firmar papeles importantes, bien, fantástico, Libra, 60, la Virgen, salud mal, amor también, necesidad de equilibrio interno, es hora de repensar lo que quiere para su vida en todos los aspectos, Libra, Muy bien, ¿Qué sigue? Sigue Scorpio, 33, Cristo, salud bien, amor también, periodo próspero en muchos sentidos, beneficios económicos y diálogo en la pareja, en la pareja, eso es importante, Sagitarianos, 88, el Papa, salud bien, amor mal, la influencia astral será muy positiva en el plano laboral y cuide el aspecto sentimental, Bien, ¿Qué otra cosita? Pasamos a Capricornio, la Víbora, 67, salud mal, amor, bien, algunas cuestiones amorosas caerán por su propio peso, traerán luz a la incertidumbre y harán sentir alidad. Claro, ¿Qué otra cosita tenemos? Acuario, 96, el marido, salud bien, amor mal, optimismo y confianza en lo laboral, comienza a mejorar la economía, en lo emocional, paciencia. Paciencia, bueno. Debe seguir laburando ahí. Sí, hay que seguir trabajando. Seguimos con PIS y cerramos con ellos, Niño, 02, salud mal, amor, mal, vaca. La incidencia astral de esta semana revela la necesidad de poner las cosas en su sitio y de vivir experiencias que exijan madurez. Madurez, viste, Marquit. Tenés que madurar, madurar.